Hola, hola. Segunda vez en el Starbucks y un solo día. Espero que se escuche, como siempre. Simplemente vine porque no quería regresarme con la señora con la que me regreso a mi casa el día de hoy. Así que vine a pues, algo. Y pues bueno, no ahí se escucha. Así que pensaba comprar el 2x1 que vi en Frappuccino, pero creo que por ahora ya lo alcanzo y es demasiado para mi. Los Frappuccinos ya es demasiado azúcar. Entonces nada, pediré un cold brew o una cosa así que tengo de bebida gratis y ya. Pues bueno, espero que se escuche. Aquí pedí un cold foam cold brew. No, es que un... Sí, cold foam cold brew. Cold foam vanilla cold brew cold brew o vanilla cold foam vanilla cold brew. Bueno, pues eso se trata de hacer los reviews. Lo he entendido. Así que primero vamos a tomar poquito del cold foam. Y en efecto, se trata pura vainilla. Me dijeron porque pedí el cold brew con leche de almendras, que no me lo recomendaban así, ya que con la leche de almendras me va a espumar tanto. Que no tengo ni idea de qué significa eso. Así que lo pedí con leche lactosada porque no tomo leche entera porque me hace daño a la panza. Y así vamos a darle un buen shot a una buena tomada al cold brew. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Ya también depende. No sé cómo lo gané aquí. No es el mejor cold brew que he probado en mi vida, pero es un cold brew bastante bueno y decente. Y pues así, este es un review corto, espero que les guste, les agrade. Y a ver, tal cual lo que pedí fue, déjenme ver dónde tengo el ticket de compra, tal cual lo que pedí fue el vanilla cold brew con el cold foam también de vainilla y leche lactosada. ¿Y ya? Con el que fue utilizando una vida gratis que tenía. Ahorita me quedan ya nada más dos. ¿Sí? ¿Me quedan nada más dos? Sí, me quedan dos. Iba a pedir un trapuchino, pero por el tiempo, como dije, no me cansaba y tampoco me iba a tomar 800 mililitros de trapuchinos. Así que pues es todo. Recomiendo el cold, el vanilla cold brew, sí. En grande o venti, porque en alto pues muy poquito, muy poquita infusión de café para tanto hielo que tendría el vaso. Y pues más que nada, cuando quieras, cuando quieran, probar café, café, café y frío. O sea, café intenso o frío. Y pues nada, ojalá les guste esta cosa que estoy haciendo. Ya creo que estoy dominando un poquito más a hablar en frente de la cámara y pues así. Gracias.